de mascarilla, el distanciamiento de por lo menos un metro, el lavado de manos. Y no salgamos de casa, ni visitemos a nuestros familiares o amigos, si no es absolutamente necesario. ¡Qué alegría volverte a ver, Stephanie! Te extrañé un montón. Yo también, amigo. Y bueno, Junior, te cuento que aquí tengo un mensaje que nos acaba de llegar al correo de Aprendo en Casa. Pero, un momento, Steph, te quería mostrar una lista que hice para que... No, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que esto tiene que atenderse ahorita. No creo. ¿Por qué? Porque mira, ya empezó el programa. Bienvenidas y bienvenidos a... ¡Aprenden Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación dirigida a estudiantes de quinto de secundaria. Amigos, disculpen, disculpen que nos interrumpa, pero tengo en mis manos un mensaje recibido hoy. La persona que nos escribió necesita algunas recomendaciones. Quiero compartir con ustedes el mensaje. Quizá aparezcan algunas soluciones. Pues, leenos, Steph. Dice. Hola, Junior y Stephanie. Mi nombre es Guillermo. Escribo desde Piura y tengo 16 años. Debido a la crisis sanitaria que venimos atravesando, muchas familias han visto reducidos sus ingresos y mi caso no es la excepción. Después de un mes de cuarentena, mi padre perdió el trabajo. Por eso, mi familia, de cinco miembros, se está sosteniendo con el trabajo de mi madre. Mis dos hermanas y yo estamos en edad escolar. Mi familia ha tenido que reducir sus gastos. Entre ellos, el consumo de los servicios básicos, como el agua y la electricidad. Creo que es hora de practicar el consumo responsable. Es por eso que quiero pedirles algunas recomendaciones. Pues, no tenemos muy clara la manera de ahorrar electricidad. Quería preguntarles, ¿qué prácticas podemos implementar en nuestra familia para hacer buen uso de nuestros recursos? Estoy seguro que, así como yo, hay muchas y muchos adolescentes que tienen la misma preocupación porque sus familias están pasando por lo mismo. Muchas gracias por leerme. Les agradezco a ustedes y también a los profesores y a las profesoras por los programas que hacen para nosotros. La promo 2020. Abrazos a la distancia para ambos. Guillermo. Guau, Estef. Muchas gracias a ti, Guillermo, por escribirnos y confiarnos tu experiencia familiar. Tenías mucha razón, Estefany. Era realmente necesario que leyéramos ese correo. A ver, Junior, ¿cuántas familias estarán pasando por la misma situación? Lo dijo Guillermo. Muchas están afrontando la misma situación y tienen que reducir gastos en la electricidad. Exactamente. Bueno, antes de que leyéramos el correo de Guillermo, yo quería contarte, Estef, que hace poco vi un documental sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en el cuidado del planeta y de sus recursos. Interesante. ¿Y a qué te refieres con cuidado de los recursos del planeta? Pues al uso del agua, el aire, la tierra para cultivo, la energía solar. ¿Sabías, Estef, que la energía solar está sustituyendo al uso de la energía eléctrica en algunos lugares de nuestro país? Y estoy casi seguro que a veces utilizamos innecesariamente la energía eléctrica. Así es. Mira, por ejemplo, a veces yo dejo mi celular conectado por muchas horas teniendo la batería completamente cargada. Yo también, Estef. Y eso no solamente genera gasto, sino que hace daño al planeta. Por eso, diseñé un horario personal que me ayudará a llevar el control de los aparatos electrónicos que uso y el tiempo que los tengo conectados. ¡Ah, su buena idea, Junior! Bueno, precisamente lo que Guillermo y muchas familias están necesitando. Yo también debería hacer mi horario, así como el tuyo, Junior, ¿ah? Pero, Estef, yo creo que nos hace falta más información. Esta semana haremos un par de lecturas que ampliarán lo que sabemos sobre el tema. Vamos a ver el cronograma de las actividades que realizaremos durante estas dos semanas. Hoy veremos la importancia del cuidado de los recursos en familia, en especial en las circunstancias actuales. Presentaremos el reto de la experiencia, es decir, elaboraremos un afiche sobre el consumo de electricidad y un periódico mural para el hogar. En los próximos programas, leeremos dos textos que nos darán más información, ya que la próxima semana planificaremos y realizaremos el afiche que contendrá información para el ahorro de electricidad. Y con eso, daremos respuesta a la pregunta, ¿qué prácticas de consumo de electricidad podemos iniciar en nuestra familia para hacer buen uso de nuestros recursos? Eso será publicado en un periódico mural que también debemos planificar y organizar. Espera, Estef, ahí veo que dice afiche y periódico mural. Exacto, ¿no lo mencioné? El reto que tenemos es elaborar un periódico mural para el hogar, en el que colocaremos información sobre el ahorro de electricidad y otros temas de interés familiar. ¡Guau, qué interesante! Bueno, pero no lo completaremos así solos, ¿ah? Es decir, este mural será llenado con los productos que se trabajarán en las demás áreas y en el caso de comunicación, nuestro producto será un afiche. A ver, Estef, sí entendí. Esta semana leeremos textos para tener información que usaremos en el afiche que será colocado en un periódico mural que haremos la semana que viene y cuyo contenido será el ahorro de la electricidad. ¿Entendí bien? Perfectamente, Junior. El correo de Guillermo llegó en el momento preciso. Mi horario para el control de la energía eléctrica también. Bien, ahora vayamos por un papel y un lápiz para tomar nota de todo lo que necesitemos, porque ya llegó la profesora. ¡Buenos días, profesora! ¡Bienvenida! Hola a todas y todos. Mi nombre es Julián Ríquez. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. ¿Cómo están en sus casas? Espero que bien y con muchas ganas de aprender. ¡Ay, profesora! Usted ya estaba aquí, ya. ¡Ya lo creo! Profesora, le comento que minutos antes de que usted llegara, Estefany nos estaba mostrando el cronograma de las actividades de esta semana y la próxima. Entonces, ya saben que hoy veremos la importancia del cuidado de los recursos en familia, en especial en las circunstancias de ahora. Y en los siguientes programas nos dedicaremos a la comprensión lectora. Aplicaremos lo aprendido en nuestro trabajo de producción de textos y para ello tendremos la experiencia de elaborar un periódico mural y un afiche. Y así conoceremos algunas de sus respectivas características. ¡Perfecto, profesora! Entonces, para comenzar, les presentaré una imagen. ¿Qué es lo que más les llama la atención en esta imagen? Esa fecha, por ejemplo, es bastante grande. Para mí también es la fecha, pero la combinación de colores me pareció muy atractiva. Este es un afiche. Y en todos los afiches hay partes que nos llaman más la atención. Eso depende del tema y la intención con la que se ha hecho este tipo de texto. Profesora, discute, dijo que todos los afiches tienen partes que llaman más la atención. ¿A qué se refiere con partes? Pues, aquel afiche tiene partes que se deben considerar al momento de crearlo. ¿Recuerdas la estructura de la infografía? La vimos la semana pasada. Como partes de esa estructura, recuerdo, título, imagen, texto, fuente. Pues, un afiche también tiene una estructura. Hoy no vamos a ver eso, porque corresponde a la próxima semana. Pero sí podremos reconocer las partes en el afiche que les presenté. Veamos. En el caso del afiche, encontramos imágenes acerca del tema. Acá vemos animales marinos nadando en el océano. Tenemos también un eslogan o lema que es la frase o palabra principal. Encontramos datos sobre lo que se quiere mostrar y que pueden ser de interés del público. Y también los créditos, es decir, el nombre de quien realizó el afiche. Ya sé. Esos colores me llamaron la atención porque me gusta el mar. Este afiche es sobre un foro acerca de los océanos y utilizaron colores de mar. Y el mar tiene muchos recursos que debemos cuidar. Por cierto, profesora, ¿qué es un foro? ¿Un foro? ¿Qué hacemos cuando no conocemos una palabra? ¡El diccionario! Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, foro es una reunión de personas competentes en determinada materia que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que a veces interviene en la discusión. Esa es la definición que nos propone la Real Academia. Pero le recuerdo también que en la ficha 11 del Cuaderno de Trabajo para Quinto de Secundaria tenemos algunos datos importantes sobre lo que es un foro e incluso cómo se organiza. ¿Provoca organizar un foro sobre la conservación de energía, no Junior? Por supuesto, es la voz. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Tengo un nuevo horario que es... Tranquilo, tranquilo, quizá más adelante. Pero a ver, Junior, dime. Ahora que sabes lo que es un foro, ¿cuál crees que es el propósito de ese afiche? Mostrarnos que la Comisión Multisectorial para la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero está realizando un foro donde conversarán sobre lo que se debe hacer para tener océanos limpios y productivos. Estás cerca, pero te falta algo. ¿Recuerdas que a Stephanie le llamó la atención el tamaño de la fecha? Claro, entonces lo que quieren publicitar es... La realización de ese foro precisamente. Y por eso ponen la fecha en tamaño grande para que la gente recuerde cuándo es y, por cierto, acuda. Profesora, usted dijo que los afiches pueden ser de dos tipos, publicidad o propaganda. ¿Podría mostrarnos un ejemplo de cada uno? Por supuesto, Stephanie. Observemos los siguientes dos afiches. El primero ya lo hemos revisado. Creo que con el segundo nos aproximamos al tema de la próxima semana, ¿cierto? Sí, porque en ese afiche llama mucho la atención el lema, ahorremos energía. Es para impulsar el ahorro de energía en la familia, supongo. Profesora, este afiche no tiene fecha ni lugar, solo información sobre cómo ahorrar electricidad. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos afiches? El primero publicita un evento, un foro con día y todo. El segundo nos dice qué acciones hacer para ahorrar energía en las instituciones del sector público. Es como si quisiera hacernos reflexionar, ¿no, profesora? ¿Precita cifras del gasto que se ha tenido por no usar de manera consciente los equipos? Bueno, ahí tiene la diferencia. El primero es publicidad y el segundo es propaganda. La propaganda nos muestra ideas, valores, bienestar, ideologías, políticas o las que fueran acciones, doctrinas, creencias que nos pueden llevar a la reflexión, como en este caso, y que no tienen que ver directamente con un ingreso económico. ¡Lo tengo! Si el reto de la próxima semana es un afiche recomendando prácticas de consumo de la electricidad, estaremos haciendo entonces un afiche de propaganda. Claro, pero los detalles sobre este tipo de texto los veremos cuando estemos planificando nuestra primera versión del afiche. Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de texto es el afiche? Buena pregunta, Junior. El afiche pertenece al grupo de textos discontinuos. Los textos discontinuos se organizan visualmente en columnas, tablas, cuadros, gráficos, etc. Profesora, disculpe. Al inicio del programa les mostré a todas y todas un correo que nos llegó. Usted también lo debe haber visto. Lo que escribió Guillermo desde Piura lo he visto y me da mucho gusto que las y los adolescentes comiencen a tomar acciones sobre reducir el gasto de sus familias. Ello los convierte en agentes del cambio. Una vez escuché que es importante desconectar todos los artefactos eléctricos apagados porque aunque estén apagados siguen gastando electricidad. Yo he visto noticias donde tener los artefactos conectados podría causar accidentes como incendios, por ejemplo. Exacto, Junior. En mi casa solíamos apagar el televisor y dejarlo conectado. Ahora, obviamente ya no, porque vi un afiche sobre el uso seguro de la electricidad y tener los artefactos desconectados es una forma de ahorrar. O sea, que fue por un afiche que tú y tu familia tomaron conciencia de eso. Fue un afiche sobre la electricidad, ¿cierto? Sí, profesora. Hasta ahora lo recuerdo. Era de color azul con un foco en el medio. Tal vez te refieras a este que tenía planeado mostrar. Sí, ese es, profesora. Bueno, ese fiche estaba pegado en la puerta de una oficina donde acompañé una vez a mi tía para apagar la luz. Antes de entrar a la oficina me quedé mirándolo. Luego le pregunté a mi tía qué le parecía y ella me dijo que la imagen le recordaba que casi todo lo que hacemos gira en torno a la electricidad. Cierto, y más cierto en esta época en que necesitamos estar conectados para estudiar o trabajar. En algunas zonas del país necesitan cargar sus radios o tenerlas conectadas para enterarse de lo que está sucediendo. Imagínate un corte eléctrico donde el clima es muy caluroso y hace falta refrigeradora para mantener los alimentos. Profesora, en la parte de abajo de la ficha dice Osinermin. Es un nombre que he visto varias veces cuando se trata de electricidad. ¿Qué es Osinermin? Veremos más a fondo este tema en el siguiente programa porque leeremos un texto que nos ha brindado esa entidad. Sin embargo, les daré una idea. Osinermin es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Suena importante. Pues regula y supervisa a las empresas para que nos brinden el servicio eléctrico, así como a las de hidrocarburos, o sea, petróleo y gas natural, y a las mineras, para que cumplan con todas las disposiciones legales que rigen su trabajo. ¿No lo dije? Es importante. Y responsable porque de ella dependen actividades que contribuyen con el desarrollo energético del país y con la protección de los intereses de la población. O sea, que ellos se encargan de regular a las empresas eléctricas y también nos hacen recomendaciones para el uso correcto de la electricidad. Exactamente. Profesora, en el cronograma dice que haremos un periódico mural para el hogar con los productos de las demás áreas, es decir, matemáticas, ciencia y tecnología, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Ah, y también tutoría. Así es, Stephanie. Ya estoy pensando en cómo quedará mi periódico mural para mi hogar. Porque yo en el colegio, acá les cuento, no era la encargada del periódico mural, ¿ah? Sí, y me encantaba organizar ese trabajo. A mí también me pedían que redactara el editorial para el periódico mural. Así que me ofrezco para redactar un editorial acerca del ahorro de energía eléctrica. Ambos tienen experiencia en periódicos murales. Pero quiero mostrarles unos ejemplos que me han enviado algunos colegas. Esta fotografía nos la envía la maestra Carmen Eustaquio Quispe de la institución educativa número 8892 Los Pinos en Trujillo. Profesora, este periódico tiene muchas secciones y parece bastante completo. Bien por las y los estudiantes de Los Pinos en Trujillo. Esta fotografía me envió la maestra Celidey Vázquez Acuña de la institución educativa 80704 Andrés Avelino Cáceres de la zona rural del cacerío El Niño de la provincia de Virú en La Libertad. Para fabricar este periódico mural usaron como material las hojas secas del árbol de plátano. Guau, profesora, vaya creatividad la de las y los chicos de la libertad. Han utilizado muchas imágenes, pero, no sé, creo que falta un poquito más de texto. Puede ser. Habría que examinarlo bien. Bueno, esos son los ejemplos que traje para mostrarles. Muchas gracias a las docentes que los compartieron con nosotros. Recordemos que nuestro periódico mural contendrá los retos de las otras áreas y también nuestro afiche. La próxima semana veremos el contenido que debe tener un periódico mural, así como su propósito y los tipos de periódicos murales que hay. Profesora, el año pasado estaba caminando por la calle y vi un afiche que tenía solo una imagen. Es decir, no había texto ni eslogan, solo una imagen. Hoy, cuando estábamos revisando los afiches, la recordé. Y creo que ese afiche quería que reflexionáramos sobre el cuidado que hay que tener al cruzar las pistas. ¿Por qué? Es que la única imagen de ese afiche era un zapato. Sí, solo se veía un zapato en medio de la pista. Guau. Profesora, ¿es posible usar una sola imagen? Claro que sí, pero tienes que escoger una imagen muy potente como la que viste, que exprese todo lo que quieres transmitir sin necesitar más información. Generalmente, ese tipo de afiches son trabajados por diseñadores y ellos tienen muy clara la intención del afiche. No digo que ustedes no puedan hacerlos, sino que para lograr nuestro propósito, no sería adecuado usar una sola imagen sin texto. Los afiches pueden ser usados para todo, ¿no, profesora? Hay muchos tipos, formas y tamaños e imágenes y tienen diferentes propósitos. Y ahora nosotros haremos uno por el ahorro de la energía. Cierto, hay muchos afiches, pero el lugar donde se coloquen va a depender de la información que contenga. Si brindamos prácticas para el ahorro de la energía, pueden colocar el afiche dentro de sus casas o tal vez en la puerta. Y así todos los que pasen pueden verlo y pensar en el tema. Por ahora, nuestro afiche lo pondremos en el periódico mural que vamos a elaborar. Profesora, hace poco leí que podemos aprovechar la energía solar para sustituir la eléctrica. Esa es una buena opción, ¿cierto? Sobre todo para quienes viven en zonas que tienen sol la mayor parte del año. Muy cierto. La energía solar es inextinguible, pero ese tema lo veremos cuando hagamos las lecturas. Sería interesante tener mucha información y hacer un afiche acerca del uso exclusivo de la energía solar. ¿Se imaginan ese reto? Sería muy útil para las familias de muchos lugares de nuestro país. Es muy importante estar atentos a los próximos programas, ya que en ellos daremos más información. Profesora, el periódico mural es para un público local, ¿no? O sea, solo podrán verlo quienes pasen por donde estén expuestos. Así es. Entonces, la información debe ser actual, por supuesto, pero referida preferentemente a la zona donde vivimos, ¿no? Así es, mi estimado Junior. Chicas y chicos, la información que coloquemos debe ser actual y también proponer actividades según su lugar. No me imagino un periódico mural que contenga recomendaciones sobre el uso de ventiladores para una zona altoandina. Sería muy raro eso. Por supuesto. Muchas gracias, profesora. Y lo que vimos hoy, querida Promo 2020, fue la importancia de cuidar los recursos en familia, en especial en las presentes circunstancias. Así es, Junior. Y también la profesora Julia nos presentó el producto de esta experiencia, un periódico mural para el hogar. Su contenido será nada más y nada menos que todos los retos que trabajaremos en las demás áreas. Y también el ahorro de energía eléctrica, pero desde diferentes perspectivas. El reto para el área de comunicación es la creación de un afiche que responda a la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas de consumo de electricidad podemos usar en familia para hacer buen uso de nuestros recursos? La profesora nos mostró algunos afiches y pudimos identificar sus propósitos y sus partes.